¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy Alejandro y esta vez les voy a traer información muy, muy, muy importante. Esta vez estoy muy contento porque por fin tengo un equipo nuevo, tengo un montón de confianzas y he aprendido un montón de cosas nuevas. Esta vez les voy a hablar de la violencia doméstica. Es un tema un poco turbio, lo sé. Sé que es un tema un poco turbio, pero no pasa nada. Miren, ahora sí tengo listo todo lo que necesito. La violencia doméstica es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia asimilada por parte de uno de los miembros contra otro. Entonces, aquí podemos englobar a los padres alcohólicos, a los padres que están en estables mentalmente, al golpearse entre hermanos y, bueno, todo esto que engloba... ¡Alejandro! ¡Otra vez estás castigado! ¿Qué chingotas haciendo? ¡Alejandro! ¿Papá? No, es que... ¡No, Alejandro! ¡Estás castigado! ¡Maldito niño bastardo! ¡No! ¡No! ¡¿Qué basta, madre?! ¿Qué estás haciendo, Alejandro? ¡Ya me canso ya! ¡Ya me canso ya! ¡No, no! ¡Alejandro! ¿Por qué te bajan los pantalones? ¡No, Alejandro! ¡No! ¡Alejandro! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy a escuchar! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Alejandro! ¡No! ¡No! ¡No tienen pruebas de nada! Usted, joven, técnicamente violó a su padre y lo partió a la mitad. Por favor, acompáñenme por las buenas al auto. ¡Yo no hice nada! ¡No! ¡No, no! ¡Eh, ¡راj worry! ¡No! ¡No llan de... ¡No llan de... Gracias.